...para dar sentido, dar cohesión o para rematar, para decir, este chiste me cierra esto fenomenal. Los chistes me encantan. Me gustan los chistes. Me gustan mucho los chistes. Te iba a proponer yo que contáramos así a la limón un par de chistes. ¿Lo habrás notado? Porque viene preparado. Mira, hemos traído aquí el chaleco oficial de la UEFA para los suplentes. Para calentar. Con el tema de los chistes me voy a contar más seguro, más cómodo, es más mi terreno. ¿Un duelo? Un duelo, un duelo, un duelo, pero sin violencia. Con miradita, ¿eh? Un duelo con miradita. Escúchame. Escúchame, rápida y mortal, como Sara Honesto. Dice... Tan corto o no. Es que te voy a decir una cosa. Tú tienes cara tonto, pero yo tengo que estar con una pinta aquí, con la falera. Es que estoy más cerca de esa. El primer cowboy con gafas. Mira, ni cowboy. Yo en un duelo se me van... Bueno, que se me van los terneros. Me echan el lazo a mí, si me ven así. Venga, vamos a contar un chiste. Venga, venga, un chiste. Es que no me puedo concentrar. Pues es fundamental. Venga, vamos a ver. Un chiste. Ay, Dios mío, mi alma. Uno que me gusta mucho. Dice, Antonio, ¿cómo te ha ido la operación del oído? Dice, sí. Bueno, una alcantarilla y van una rata y un murciélago del brazo andando así los dos. Y salen dos ratones y le dicen, vaya novio más feo que tienes. Dice, ya, pero es piloto. ¿Qué te ha gustado, eh? Venga, dale otro. Y un tío muy gordo, muy gordo, que entra al médico y le dice, doctor, ¿soy estéril? Le dice el médico, estéril, tú lo que eres obelí. Es que le sabía, pero de otra forma. Escúchame. Dos amigos, bueno, dos tíos se encuentran por la calle y dice, perdona, disculpa que te interrumpa, pero creo que a ti te conozco. Dice, claro que me conoces y soy tu hermano. Dice, ya, pero no es de eso. Ese es muy loco, ese es muy loco. Esa es para la que muerde el cable del teléfono. Para la rabia. Venga, otro, por ello. El vecino que llega borracho a las 7 de la mañana y lo ve la vecina y dice, Paco, ¿de dónde viene? Dice, ¿de dónde va a venir? ¿De Francisco? Claro, ese es muy bueno. Ese es un clasicazo, pero buenísimo. Te voy a contar otro. ¿Qué tal te va? Dice, tengo un perro que dice papá y mamá. Dice, eso no es nada. Dice, tengo yo un bote de hojalata que dice melocotón en almíbar. Ese es muy loco, ¿eh? Ese es muy loco, ¿eh? Pero muy loco, muy loco, muy loco. Tiene uno también que tenía un perro, tenía un perro muy gordo. Lo palaceaba todas las mañanas. Y lo vi un vecino y le dice, Antonio, ¿dónde va con ese perro tan gordo? Y yo, dice, es que es un cruce. Y ese un cruce es una rotonda con tu mula. Ese me ha gustado mucho. Es que los animalitos, tío, son tan bonitos, ¿verdad? Yo tengo 38 tiros ya, ¿eh? ¿Tienes 38 tiros? Vamos a ver si me viene a mí uno. Dice, entra un tirón en la óptica y dice, ¿quería unas gafas? Dice, ¿para cerca o para lejos? Dice, ¿para aquí, para el pueblo? Con decisión, es que las cosas tienen que ser así. Bien, bien, venga. Venga, otro, otro. Vamos a por otro. Ah, dice, Antonio, tú, mujer, que estás en tu casa con otro, salvo y estoy corriendo. Y llega a la media hora oficiado. Dice, ¿qué? Dice, que va, era el mismo de siempre. ¡Anda, no, no! Otro, otro. El de siempre. Y ese que le dice, oye, tu mujer grita cuando hacéis el amor, dice una barbaridad. La oigo desde el bar.